¿Qué tal amigos y amigos? Procastamos en esta mañana Ahora sí, procastamos ya en lo que es El Cero de la Buga Desde que comienza también lo que es el Vía Crucis Durante este viernes En esta mañana, a través de Cayo TV Como pueden ver ustedes Está una gran presencia de gente Los devotos En lo que significa este Vía Crucis Que va rumbo hacia la Buga Donde está también la Virgen de la Nube Y que no es la Gran Iglesia Así que no es la Gran Iglesia Donde está también la Virgen de la Nube Y que no es la Gran Iglesia Señor, ven con Dios Que es el Vía Crucis Dime y decir Dime y leve Bendita y alabada sea La formada pasión y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y los dolores de su Santísima Madre María Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, cállate como voluntad, en la tierra y en el cielo. Amén. 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 Gracias. Amén. 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 a lo que es el vía crucis que se viene efectuando en estos instantes ha llegado gente de todos los lugares ya sea de Azogues de la provincia de la ciudad de Cuenca bueno, de algunas partes del país a lo que es el vía crucis que se viene efectuando durante esta mañana de viernes y con la transmisión de Cacho TV como pueden ver ustedes por acá también está la gente están los devotos durante este evento que se viene cumpliendo acá en lo que es las faldas de La Buga donde estará finalizando los 100 minutos donde está ubicada la Virgen de la Nube es el sufrimiento en este mundo él, el verdadero rey no reina por medio de la violencia sino a través del amor que sufre por nosotros llega sobre sí a cruz nuestra cruz el peso de ser hombres el peso del mundo así es como nos precede y nos muestra cómo encontrar el camino para la verdadera vida Señor te ha dejado escarnecer y enterjar ayúdanos a no unirnos a los que se burlan de quienes sufre o son débiles como pueden ver ustedes por acá está la gente durante esta mañana acá están los devotos en este día importante en lo que es la caminata este vía crucis hacia La Buga tú has llevado a la cruz y nos has invitado a seguirte por ese camino damos fuerza para aceptar la cruz sin rechazarla para no lamentarnos sin dejar que nuestro corazón se abata ante las dificultades de la vida animamos a recorrer el camino del amor y aceptando sus exigencias alcanzar la verdadera alegría por acá sigue el vía crucis ya está en la primera estación acá sigue caminando la gente acá siguen los devotos rumbo hacia La Buga en esta mañana de viernes Amén 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 Como pueden ver ustedes, gran presencia de gente durante esta mañana, y claro, se puede decir que iba a llover, pero no, acá también nos está acompañando lo que es el clima. Así es, hoy es un día para reflexionar, para ver algunas cosas, y más que todo, acá los devotos se dan cita a lo que es el Via Crucis, acá podemos observar en este instante cómo está la gente, en la gran presencia de personas que son parte de este evento que se viene cumpliendo durante esta mañana. Esto es el Via Crucis que se viene desarrollando hacia El Abuga. Aquí hay cantidad de gente que se ha dado cita para lo que es el Via Crucis, lo que son niños, jóvenes y adultos, familias enteras. No ha importado lo que sea largo el camino, sino estar aquí haciendo este importante evento, donde, por qué no, aquí están en este viernes en lo que significa el Via Crucis. Y claro que sí, estamos en este viernes Santos, también se puede por acá observar, para mayor seguridad, a la fuerza policial, que también está siendo parte de este Via Crucis, acá en las espaldas de El Abuga, donde este Via Crucis estará llegando, más o menos está ubicada la Virgen de la Nube. Como pueden ver ustedes, miren la gente como va subiendo poco a poco, van familias enteras, por acá van algunas personas, y claro, con la total devoción que es este Viernes Santo. Y bueno, por acá ya está concluyendo, lo que la gente va al último, y qué importante, acá están los devotos durante esta mañana, a través de Cayo TV. Ahora nos toca el tour a nosotros, nuevamente hasta arriba, para estar acompañando en este Via Crucis durante esta mañana de Vía Ordenes. Aquí estamos en un instante, ya para estar al frente, para que vean ustedes cómo es esta procesión que se está desarrollando en lo que es las espaldas de El Abuga, y estaría finalizando en la cima de este cerro, donde está ubicada la Virgen de la Nube. Y bueno, por acá ha comenzado a hacer un poquito de sol, eso no importa, aquí lo importante es la devoción. Por acá estamos en un instante, en lo que es el Via Crucis, creo que sí. Poco a poco llegando hacia la cima de El Abuga. 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 ¡Gracias! 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 abogado dedicado a D por Corazón, la crí, una espada contra su pajarán alma, el mar conservaba todo esto en su corazón. El primer minado, el primer minado, el segundo de la voluntad del padre de Chiello, el de él, y el hermano de la madre. El primer minado, el tercer minado de Chiello, no solamente en franja, sino también en corazón. Por lo que es el primer minado, antes de verlo concediendo en el vientre, el tránsito y la vida concediendo en corazón. Se le diré, enseñando a mi hijo, será grande, y el Señor Dios mirará el cielo de los espátulos. Y hasta más tarde, se le diré al Señor el niño de mí también, y así, tú, la espada, te traspasará el alma. Esto le haría recupar palabras de los propios que muestran. El tránsito, el tránsito y el tránsito, el tránsito y el tránsito, el tránsito, el tránsito y la vida concediendo en corazón. Ahora se hace realidad. En tu corazón, habrá mandado siete palabras que el niño y el niño dicen cuando se lo conocen. No cuidas, María. De la vida, 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 de la vida. De la vida, 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 de la vida. La Biblia 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 La Biblia